La importancia es una importancia constitucional, en realidad cualquier persona que llegue a la justicia tiene que tener dos marcos que son el de derechos humanos y una perspectiva de género sobre la justicia. Es decir, una perspectiva que permita ampliar las condiciones de acceso a los derechos y tener en cuenta que las diferencias de género son relevantes cuando hablamos de barreras en el acceso a la justicia. Esos son los temas que vamos a tocar, vamos a tratar de aclarar algo hacia las diferencias de género, sobre todo porque en nuestro país es muy relevante pensarlo más allá de varones y mujeres. Tenemos una ley de identidad de género, tenemos una ley de matrimonio igualitario. Es decir, que hay que pensar en género con toda esa diversidad y esos matices, pensamos de manera garantista, es decir, de manera que permita pasar de las barreras que significan muchas veces los cuerpos diversos, los cuerpos de las mujeres o los cuerpos de la diversidad sexual, no pensarnos como barreras sino pensarnos realmente como espacios de diversidad que no implican que no podemos tener derechos iguales. La igualdad de derechos debe realizarse en diversidad de personas y ese es el sentido que tiene la justicia. En este caso se habló, en varias entrevistas, que dice justamente de la problemática que hay con el tema de violencia de género. En este caso, ¿cómo darlo, qué hacer con el tema de los violadores o de los golpeadores y cómo la situación de la mujer en esos casos? Sí, yo siempre quiero ir más allá de pensar las mujeres como víctimas de violencia porque las disfrutadas que tenemos las mujeres de desigualdad en el plano social, además de la violencia, son muchas otras. Y las dificultades en la justicia, además de la violencia, son muchas otras. Pero indudablemente este es un nudo crítico porque es el nudo que muestra la desigualdad. Si nosotros nos fijamos que más del 85% de las víctimas son mujeres y niñas y que más del 85% de los victimarios son varones, o del 80% son varones, y que el perpetrado a violencia es algo que está a veces asociado a un modo de ejercer la identidad, de ejercer la masculinidad. Y que las víctimas son víctimas cuya debilidad proviene de ser diferentes de ese varón esquemónico, ser niñas, ser niños, ser ancianos, ser incapacitados, ser mujeres. Yo creo que llama la atención porque es la muestra evidente de esa desigualdad, de esa estructura de desigualdad. Y también son formas de apropiación de los cuerpos, son formas de propiedad sobre las mujeres. La mujer es mía y por lo tanto si se quiere ir le pego o la mato, y no puede ser de otro, y no puede tomar decisiones por sí misma, y no puede tener su propio sistema de relaciones interpersonales. Hay algo sobre el control de las víctimas de las mujeres que muchas veces ejercen los varones. Ahora, los varones no son solos percontrar.